Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de tecnología Converto. En este vídeo vamos a ver un par de programas que lo que van a hacer va a ser ayudarnos a proteger cierta información sensible que nosotros tengamos en nuestros equipos, ya sea pues fotografías, Excel, documentos o lo que nosotros queramos. Estas dos herramientas lo que van a hacer va a ser cifrar tanto las carpetas como los archivos que nosotros queramos y así hacer que nadie, a no ser de que conozca la contraseña, pueda acceder a ellos. Así que si estás interesado en cómo proteger todos tus ficheros y que nadie pueda verlos, quédate porque comenzamos dentro vídeo. Bien, pues vamos a proceder al revisado del primer programa que vamos a ver en este vídeo. Como veis el primer programa es este que tenemos aquí, se llama Local Folder, para descargarlo simplemente le daríamos al botón de Download Now, nos daría de girar entre la versión de 32 bits y de 64 bits. Yo voy a pulsar el de 64 bits y tras unos segundos de espera pues va a proceder a descargar el programa. Os dejaré en la descripción del vídeo tanto el enlace de este programa como del siguiente que vamos a ver para que podáis encontrarlo fácilmente. Yo aquí pulsaría el botón descargar y ya estaría descargado, pesa súper poco el programa. Para poder instalarlo, fácil, simplemente damos ahí agregue, install y ya estaría instalado perfectamente el programa. Una vez que terminemos de instalar el programa procedemos a ejecutarlo. Nos pedirá que tenemos que seleccionar una master password para poder utilizar el programa. Yo aquí lo que voy a hacer va a ser poner una contraseña facilita. Vosotros poned la que vosotros queráis. Yo voy a poner 123456. No pongáis nunca jamás esta contraseña, por favor. Pero bueno, para hacer la prueba de este vídeo yo creo que vale. Le daría OK. Me pediría que le introdujese de nuevo. 123456 y le daría OK. Una vez que ya hayamos introducido nuestra master password, como vemos esta es la interfaz del programa, súper básica. Aquí tenemos la primera pantalla en la que vamos a poder seleccionar las distintas carpetas para poder protegerlos. También vamos a poder seleccionar todo el tema del idioma. Yo voy a ponerlo en español para que quede un poquito más claro. Aquí tenemos también la pestaña de hacer care, que te pone un poquito buena información del desarrollador, copyright, etc. Aquí la pestaña de licencia, que como veis aquí para el que se la quiera leer, aunque no la leemos ninguno, pero bueno. Y luego el centro de rescate, que lo veremos un poquito más adelante. No lo voy a explicar ahora para que se entienda mejor. Lo primero que tenemos que hacer será bloquear una carpeta. Yo en este caso voy a seleccionar una ruta de carpetas que me he creado de prueba para este vídeo. Se llama carpetas para ocultar. Y aquí como veis tengo una carpeta que se llama privado y dentro pues tengo una carpeta de imágenes. ¿De acuerdo? Pues yo voy a proteger, por ejemplo, la carpeta de privado. Simplemente seleccionaría la carpeta de privado. Le daría a aceptar. Y aquí como veis ya se me ha añadido automáticamente. Yo ya no tendría que hacer absolutamente nada. Como veis me voy a ir a la ruta de donde yo tengo esa ruta de carpetas. Que es aquí, carpetas para ocultar. Y como veis aquí ahora mismo me aparece vacía completamente. Si yo por ejemplo me voy al programa y lo que hago es desbloquear la carpeta seleccionada. La selecciono previamente. Y como veis aquí ya sí que me volvería a aparecer. Y yo ya aquí podría entrarme a toda la ruta de carpeta y a todos mis ficheros normal y corriente. Que yo por ejemplo ya he terminado y quiero volver a bloquearla. Pues fácil, le doy a bloquear una carpeta. Selecciono otra vez la ruta de la carpeta. Que sería la unidad C, carpetas para ocultar. Y seleccionaría la carpeta privado. Le daría a aceptar. Y automáticamente desaparece toda la carpeta con todos los ficheros que tenga esa carpeta. También evidentemente podemos hacerlo con ficheros individuales. No en plan con carpetas que contengan distintos archivos dentro. También tenemos la opción de cambiar la contraseña maestra. La que establecimos cuando instalamos el programa. Por si queremos cambiarla por otra o porque nos han descubierto la contraseña sin más. Y luego aquí la última pestaña que tenemos es la del centro de rescate. Que lo que podemos hacer es recuperar carpetas que hemos bloqueado. Pero que no aparezcan en esta lista de aquí. Puede ser de que a lo mejor haya fallado el programa o lo hayamos eliminado sin querer o no lo encontremos. Entonces para ello está el centro de rescate. Simplemente para rescatar una carpeta le daríamos al botón de rescatar una carpeta. Y como veis aquí ya me aparece la carpeta privado con un candado. Que es el símbolo del propio programa. Lo buscaríamos sin más en la unidad de carpetas para ocultar en privado. Y al darle a aceptar lo que vemos aquí es que efectivamente ya la ha recuperado. Si nos vamos a la primera pestaña no aparece aquí. Y ya sí que tendríamos acceso a lo que vienen siendo los propios programas. De todas formas, quedar claro que para entrar siempre a este programa y hacer cambios en él. Siempre tienes que poner la contraseña maestra para poder acceder a él. Con lo cual, a no ser de que te sepas la contraseña, no vas a poder hacer nada en el programa. Así que nada, visto el primer programa, vamos a pasar con el segundo. Hasta ahora. Pues vamos a hacer el revisado del segundo programa de este vídeo. Este en cuestión se llama Easy File Locker. Para descargarlo simplemente pulsamos el botón de Download Now y procedería a descargarse. Este programa hay que decir que es solamente válido para sistemas operativos de 64 bits. Para que lo tengáis en cuenta. Una vez descargado, clicamos en él y procedemos a la instalación. Le daríamos a Next y Agreed, Next, Install y ya procedería a instalarse. Y nada, una vez que termina el proceso de instalación, le daríamos a Finish. Ya dentro del programa, este es el aspecto visual que tiene. Mucho más cuidado que, por ejemplo, el programa que anteriormente hemos visto. Como vemos aquí en la pestaña de System, tenemos la opción para comenzar la protección o para pararla. Esto nos va a venir genial porque, como habéis visto en el anterior, por ejemplo, para yo poder entrar en una carpeta que había protegido, tenía como que eliminarla del programa. Aquí no, aquí es todos los ficheros, todas las carpetas que tengamos incluido dentro del programa. Simplemente dándole a Start o a Stop va a hacerlo visible o no. Y va a ser mucho más fácil porque no vamos a tener que incluirlos de nuevo, ¿de acuerdo? Luego aquí está la opción para establecer la contraseña maestra. Yo voy a establecerla. Voy a poner la misma que puse en la anterior aplicación, 123456. 123456. Lo repito de nuevo y le daría a OK. Aquí, como vemos, pone que se ha establecido correctamente la nueva contraseña. Luego en la siguiente pestaña está todo el tema de los archivos en las carpetas. Añadir archivos, añadir carpetas, remover tanto archivos como carpetas, modificar lo que hayamos seleccionado, reorganizarlo dependiendo de que uno se haga primero u otro. Ahora eso lo veremos más tranquilamente. Luego toda la pestaña de aplicación que aquí pone como que añadir aplicaciones. Pero lo he estado probando y la verdad que no funciona. Yo pensaba que era, digo, bueno, digo, pues si tú añades el acceso directo o el .exe de una determinada aplicación, pues te la protegerá con contraseña. Y al clicar en ella, te pedirá una contraseña, tú la pones y ya se ejecuta el programa. Pero la verdad que lo he estado probando y no ha funcionado. Así que si vosotros habéis averiguado qué pasa, dejármelo en el cajón de comentarios. Luego todo el tema de vista para que se vea de una determinada manera. Luego el menú de ayuda en el que, bueno, podemos hacer donaciones al desarrollador, un poquito acerca de la información de la propia aplicación. Y luego todo el tema de avanzado para proteger el sistema operativo. Yo les recomiendo tampoco no tocar nada. Así que vamos a añadir una carpeta. Por ejemplo, para añadir una carpeta le daríamos aquí. Nos aparecerá esta ventana. Le daremos a los tres puntitos. Vamos a ir a la ruta donde teníamos nosotros nuestras carpetas de prueba. En unidad C, carpetas para ocultar, privado. Y aquí yo, por ejemplo, voy a ocultar la carpeta de imágenes. Le daría a aceptar y le daría aquí a OK. Y ahora, por ejemplo, pues voy a ocultar un fichero. Ahora le daría a Add File. Le daría aquí a los tres puntitos. Le daría a este equipo, unidad C, carpetas para ocultar, privado. Y voy a ocultar, por ejemplo, el Excel de pagos. Le daría aquí a abrir y le daría a OK. Como veis aquí ya los tengo los dos. Voy a abrir aquí la carpeta para que lo veáis mejor. ¿De acuerdo? Y aquí, como veis, no ha pasado nada. Una vez que yo le doy aquí al Play, pues pum, desaparecen los dos archivos. Los archivos, tanto la carpeta como el fichero. Si yo, por ejemplo, ahora quisiera verlo, le daría al botón Stop y aquí vuelven a aparecer. Así que, como veis, es muchísimo más cómodo que el programa anterior. Aquí, por ejemplo, si yo, por ejemplo, en el Excel de pagos, yo le doy aquí a los seleccionos y le doy a modificar. Aquí, como vemos, hay opciones interesantes, como por ejemplo, de que digo, vale, yo quiero que sea visible, pero que no se pueda acceder a él, ¿vale? Ni tanto ni acceder, como ni borrar, como ni sobreescribir. Yo aquí ya, si le doy a OK y le doy aquí a Play, vemos que la carpeta de imágenes sí me desaparece, pero el Excel de pagos aparece. Pero al darle doble clic, me aparece como que no se puede ejecutar el Excel de pagos, porque está, digamos, protegido, ¿de acuerdo? Para quien lo quiera configurar de determinadas maneras, para ciertos usos, que sepáis que ahí tenéis las opciones. Si, por ejemplo, ahora el Excel de pagos yo lo modifico y digo, vale, quiero que sea accesible y que se sobreescriba, pero que no se pueda borrar, puedo hacerlo también. Le daría OK. Como vemos, aquí ya puedo yo entrar a él, que es un Excel vacío que tengo de pruebas, ¿vale? Pero yo, si ya aquí le doy al botón suprimir y le doy a continuar, aquí ya me aparecería que no tengo permisos suficientes para poder borrar el Excel. Si le doy a reintentar, no me va a dejar. Así que nada, poco más que decir de estos dos programas, que la verdad que considero que son bastante interesantes. Sobre todo si queremos proteger ciertas carpetas o ficheros que nosotros no queramos que vea nadie o que sean de determinada sensibilidad, ¿de acuerdo? Así que si tenéis cualquier duda con respecto a cualquiera de los dos programas, dejármelo en el cajón de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like. Y si todavía no estáis suscritos al canal de Tecnología Converto, suscribiros para más vídeos interesantes como este. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!